Si estás hablando con el chico que te gusta y la nada lo querés hacer, pensar un poquito, activar un toque, vas a hacer esto, que ahí estás hablando con él y nada, decís, eww, para ver tu mano, y le mostrás, y le agarras la mano y decís, eww, tu mano es re grande. Inténtenlo, nada más les pido que lo intente, síganme para más consejos. Hoy les voy a enseñar cómo saber si alguien tímido te está chamullando. Bueno, les voy a dar mi experiencia, yo sabía ser muy tímida, y la única forma que se me ocurría de chamullar era, emmm, bardear. En vez de tirarte un, ay, estás re lindo, te decía, te bañaste, feo, que mía. Pero como te lo decía, con onda se notaba que te tenía altas ganas. Así que fíjate, y así chamullamos de los tímidos, puedo tenerlo en cuenta o no, sí, me dará más consejos. Esta es la mejor manera de poner muy nervios a un chico por videollamada. Es un truco muy sencillo y lo único que necesitas es un top de estos que no tenga absolutamente nada por los hombros. Te aviso porque es un poco escandaloso. Por lo tanto, le llamas y apareces con el top, pero que en el propio plano de la videollamada, tú aparezcas tan cerca que no se vea. Yo que tú capturaría la pantalla porque la cara que se le va a quedar la vas a querer volver a ver en bucle. Así que probadlo y me contáis por los comentarios si os ha funcionado. Hoy os vamos a enseñar a cómo poner muy nervios a un chico por videollamada. Lo único que vas a necesitar es un yogur y una cuchara. Ya está, en cualquier supermercado lo puedes conseguir. Bajas la mirada y empiezas a coger el yogur. Lo metes en la boca y justo... Y antes de que vayas a tomarte otro, simplemente volteas la cuchara y lo vuelves a hacer. ¿Habéis visto? Estas son las cosas que más nos enamoran pero que menos sentido tienen. Número uno, el típico levántate tonto o incluso el típico qué bobo eres. No sabría explicar el por qué pero por favor hacedlo. Número dos, cuando quedamos con vosotras y lleváis una trenza. Literal que esto es otro rollo. Y número tres, presenciar el momento en el que os tomáis un chupachos. Y no pienso explicar el por qué. No voy a dar explicaciones, yo me voy. A ver, os voy a contar una de las maneras más premium que podéis hacer para besar a un chico. Pero tengo que aclarar que tenéis que tener bastante confianza para esto. Por lo tanto, utilizarás tu dedo índice para agarrar al chico del cinturón a modo de pinza y lo traerás hacia ti. Y justo cuando esté al lado tuyo, te agarras la manga y lo rodeas del cuello. Te puedo asegurar que por muy mal que des el beso, al chico le dará igual. Chicos y chicas, atended porque esta es la mejor manera para poner nervioso a tu crush por videollamada. Es un truco muy sencillo y cualquiera lo puede aplicar. Por lo tanto, te vas a inventar que tienes los labios muy secos. Y justo en el momento en el que te responda el comentario, tú acercas tus labios, haces un primer plano y que te los vea bien. Ya te aseguro yo que tu crush por un momento pensará, ojalá ser móvil para estar tan cerca de esos labios. Esta es la mejor manera de poner a un chico muy nervioso. Es un truco muy sencillo y cualquiera lo puede aplicar. Vas a utilizar cuatro dedos y vas a pasar por detrás de su cuello y vas a subir para arriba. Y una vez estés arriba del todo, sacas el dedo gordo y haces como que abres ahí, así. Luego, metes ambas manos por debajo de su camiseta y le rascas un poco la espalda. Personalmente, esto es lo que más me gusta que me hagan. Y luego ya para rematarlo, simplemente aparta un poco la camiseta y le das un pequeño beso en el hombro. Ya te digo yo que no va a aguantar. Decirle esto al chico que te gusta y te lo ganas en tres minutos. Contar a que acabas de volver de la peluquería y te cortaron tres centímetros. Y estás tipo re enojada. Y te iba a preguntar, pero pará, ¿por qué estás enojada? Tres centímetros no es nada. ¿Cómo le vas a decir? No, tres centímetros es un mandato. Te lo ganaste, reina, te lo ganaste. Seguí a ver más consejos.